Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sobre el uso de las mascarillas y por el tema del COVID-19 Queríamos preguntarle a usted sobre las medidas que han tomado para enfrentar esta pandemia Bueno, las medidas que se han tomado es que sabemos todos de público conocimiento es que todo usuario ahora primero la capacidad de la embarcación que es de 50 pasajeros se bajó a 20 y en eso hemos dado cumplimiento al 100% la gente también tomó conciencia y está saliendo lo justo y necesario cuando tienen que hacer sus trámites puntuales Perfecto, de ahí ya hemos bajado una cantidad enorme, hemos dado ya con 0 pasajeros 1 pasajero 10 y respetando nunca pasando los 20 hasta el momento ¿Cuáles han sido las medidas que han tomado? Sanidización que estamos efectuando cada vez que cada vez que estamos recalando se está desinfectando con cloro ¿Tanto acá como en...? En cada recalada Tanto exteriormente las barandillas el interior los asientos trapeando todo con cloro con agua diluido y el uso de la mascarilla Las 24 horas del día por mar, tierra y aire la Armada ha desplegado los medios disponibles para colaborar en la prevención y evitar contagios por coronavirus Como en esta embarcación lo anterior significa verificar que se cumpla con la normativa de seguridad tanto para el pasajero como la propia tripulación La Armada en la jurisdicción de la Quinta Zona Naval como en todo el país cumple con vitales tareas como mantener los puertos abiertos y seguros proteger las rutas marítimas vigilar los espacios marítimos para evitar la pesca ilegal o tráfico de drogas como así también mantener la conectividad con los territorios insulares australes y la Antártica chilena Tarea muy importante en esta Quinta Zona Naval dado que gran parte de nuestra jurisdicción está compuesta por él mantener la contribución al desarrollo a través de la actividad científica y construcción naval con el proyecto de buque antártico En resumen dado la importancia que tiene el mar para la subsistencia de nuestro país y dado los puntos que le acabo de mencionar nuestro trabajo como institución no puede detenerse ni verse afectado a pesar de ello hemos asumido las tareas que nos ha asignado el jefe de la defensa nacional en la región de Los Lagos y en la región de Aysén para hacer frente a esta pandemia En el caso de esta región el jefe de la defensa nacional de la región de Los Lagos nos ha dado como tarea hacernos cargo del archipiélago de Chiloé donde en conjunto con carabineros y la PDI hemos asumido todo lo que significa el control del estado de excepción constitucional por catástrofe y el apoyo a la autoridad sanitaria Por estar todos los esfuerzos concentrados en la emergencia sanitaria que afecta al país la Armada ha decidido este año suspender las actividades que eran habituales cada año en el mes del mar Dado esto efectivamente vamos a cancelar algunas actividades del mes del mar y vamos a hacer modificaciones en la ceremonia tradicional que se realiza el 21 de mayo donde sin dejar de cumplir las instrucciones emanadas por la autoridad sanitaria podamos conmemorar celebrar el día de las glorias navales y resaltar de buena manera el nombre de nuestro comandante Pratt quien con su ejemplo imperecedero y con su actitud frente a la vida constituye un modelo a seguir muy importante en estos tiempos de pandemia La quinta zona naval dispone de medios a flote terrestres y aéreos para las tareas habituales y en esta ocasión a disposición de la vital labor de contener la pandemia ello significa labor de patrullajes de día y noche con tal de resguardar la salud de la población aplicando además las medidas de resguardo correspondientes para el personal naval